O sea, básicamente es tener libertad, o sea, si te dejan el motor del juego, al final, el límite está en tu imaginación. El limitante se habrá porque, quieras o no eso, luego lo tiene que correr un ordenador, pero... Si, no descarto que hagan mapas de aventura, por ejemplo. ¿Estas bien? Yo, um, yo estaba, uh... ¿Viviendo de nuevo? Sí, solo me quedo. Me veré pronto. Tal vez. ¿Qué te lo dices? Bueno, si yo era tú, también me desaparecería. Todo todo está casi terminado. Yo volveré. No, no, no. No nos vamos a hacer nada más. Salve de aquí. Me extraño, Arthur. Te ha sido un amigo bueno conmigo. No, 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 no nos vamos a hacer nada más sentimiento. No, no, no. Seguro bien, salgo de aquí y voy con mi bendición. Gracias, Arthur. Seguramente. ¿Tú has? Creo que sí. Col. Favors ha acordado a un reunión. Para discutir y quizás resolver sus exigencias en mi mente. Ahora, él ha mentido a mí más veces que me quiero recordar. Pero quizás esta vez... él debe querer paz. ¿Por qué podría querer humillarnos más adelante? Tenemos palabras para su tipo, pero... son coloquiales. Quizás podría hacer un último pedazo. Mis hombres no permiten llevar armas. ¿Quieres que nos mantuvimos la paz? Sí, será un montón de conversaciones malas y ceremonias. Pero me siento que hay algunos de los compañeros de las tribunales. Las probabilidades de mentir o malas serán reducidas. ¿Vale, Arthur? No es mi negocio, hermano. No, sé. Pero es mi. Hazlo para mí. Charles, tengo... Me salvaste tu vida. Hazlo para mí. Y como no pongan limitantes, esperate que seguramente habrá más de un mapa más dieciocho. Me asedió para mí. ¡En we Broj Ay, ¿verdad, based hubo? ¿iğ труontaam Ari que estarían муз�를 en él? ¿Qué pasa? I wasn't sure if you'd be able to help. ¡Ésí! Oh, excuse me. ¿qué are you trying to do? Thank you for doing this, both of you. You have already done so much. No es un problema. Solo espero que nadie me reconozca. Tengo un poco de tiempo que no hay que hacer. Quiero que pudiéramos hacer más para controlar la situación. Eso no debería haber sido involucrado, y ahora Eagle Flies está bajo arresto. Seguramente no ayudará a nuestro caso hoy. Voy a encontrar un camino para ayudarlo, te lo prometo. Solo espero que los favoritos de colonel puedan ser razonados. No me pregunto mucho, pero cuando nuestra gente está enferma y hungry, y encontramos que nuestra medicina y los alimentos están siendo... ...deliberadamente condenados, ¿cómo no podemos ver eso como algo personal? Cuando destruyen nuestros lugares sagrados, ¿cómo puedo convencer Eagle Flies y los otros que no deberían luchar de vuelta? Tal vez es parte de la razón por la que están haciendo estas cosas. Porque quieren que te luchar. Quiero decirle, mira, ¿viste cómo estos sábados comportan? Tal vez... Gracias por ayudar a Capitán Monroe a retirar esas vacunas, Arthur. Él estará en la reunión y es una persona que conoce la verdadera situación, al menos. Todavía tengo esperanza de que podamos llegar a un acuerdo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Hmm, interesting looking fellows. They won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here. And we want an outcome. But quite frankly, quite frankly, I am confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties. We've made. Causing disturbances in everybody's lives. But, I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. What happens if I don't take the aspirin? Let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, uh, Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing is... It's quite a cough. Phew. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? He seems likeable enough for a West Pointer. Why? You know what favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason. And hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still he's kinda stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate with you. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace and peace for all. And that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe. Let's get out of here. Hi. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man. Let's shout. I'll get away with this. Charles and Captain Monroe mount up now. We're getting out of here. Arthur, let's go. Just let him go, okay? I'll kill you. Open fire on me! I'll kill you. Que bonito hubiese sido! Digo, ¿te imaginas que lo pueda matar? Nunca lo he intentado. Nunca lo había intentado, digo. ¿Lo podré matar? Sí, sí puedo. Pero pierdo la misión. No, no, yo salí por patas En plan, hasta que le fallan al resto En plan, eres un malo En gran trabajo Hace ida, te da más ¿Habéis salido? Doe Hát. ¡Ahí está! ¡No, a la izquierda! ¡Suscríbete al árbol! ¡Suscríbete al árbol! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos, capítulo! ¿Puedes disparar? ¡No puedo hacerlo! ¡Están tratando de matarte! ¡Suscríbete al árbol! ¡Suscríbete al árbol! ¿Y ellos también? ¡Suscríbete al árbol! ¡Find a love, ¡then ¡Make for the valley! ¡Four of them! ¡Just hold! ¡Vamos! ¡Vamos a los artificiales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás de nosotros! ¡Vamos! Creo que finalmente estamos en la clara. ¿Están todos bien? No realmente. ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos de aquí! ¡Vamos rápido! ¡Vamos a la estación! ¡No puedo creer que eso sucedió! He estado en el ejército todo mi vida. He oído que ellos hablaban. ¡Vamos a tener a ti escondido por tráfico! ¡No puedes morir por esos malos! ¿Y qué sobre el chief? ¡Hacemos lo que podemos! Yo... Creo que no estaré subiendo mi reporte. ¡No diría que eso! Vale. Por cierto, aprovecho para decir... Si habéis hecho... Eh... La misión... De... Eh... La... La monja... Aparece la monja. Pero si no la habéis hecho y no la habéis conocido... Aparece un cura random. Habéis visto la monja ahí. Sí, salga por aquí, Capitán Munro. Te preocupes que me ha venido a ser el señor Munro desde ahora. Lo siento por tu carrera. Aquí. aquí aquí hay un poco de dinero si te puedes salir de aquí y comenzar a una nueva vida escucho que Tahiti es bien gracias solo se despegue en un tren de San Denis y se despegue en un barco donde? se olvidó me encuentro en la reserva morgan ¿estás bien? nunca mejor ¿qué haces aquí? estoy en mi camino a México finalmente me enviaran a misión hermano Dorkins es muy contento ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy... estoy matando hermano bien tengo T.B tengo lo que me maté a la persona a la muerte por unos dólares he vivido una vida mala hermano todos vivimos malas morgan todos morgan pero yo te no me 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 pero ese es el problema tú no te lo que lo que no pero cuando nos encontramos tú siempre ayudas a la gente con descanza pero tengo un hijo pero También murió una una mujer que me amaba yo eso la mi mamá morí cuando era niño la mi papá yo mi le miré y cortando No, 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 no. 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 No, 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 no La conversación Si no conoces a la hermana Es Es más Pero si lo haces con la hermana Después de hacer todas sus misiones Pues pasa esto You're a good boy Si Yo por estas cosas Siempre he preferido Los Red Dead ¿Sabes? Que Que los GTA Los GTA Quitando alguno Suelto Que si que tenga una historia Que no sea de reír ¿Sabes? Que no tenga tanto Porque O sea Esta historia En secundaria Si que tiene cachondeo Pero en muchos GTA Hay personajes principales Que están hechos para reír Y ya Si 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 No, sin todo eso O que se quede muñeco De hecho Cuando Cuando te enfermas ya por completo Que es la misión del médico Ahí tienes un debufo ¿Sabes? Tienes un agravante A lo que comes Suéltame Ayúdame Socorro Que alguien me ayude No me suelta Ayúdame Me duele Whisky ¿Tienes entendido? Whisky ¿Bueno? Si No puedo Pues ha muerto Qué pena Sí, 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 sí O sea Ahora mismo Arthur Es Por desgracia Un saco de carne Que tira pa'lante Porque no le queda otro O sea No te voy a engañar El Red de Redemption 2 Vale A lo mejor Me hubiese molado Con O sea Quitando Que sea Red de Redemption 2 Una historia así Pero que Pero que tenga que ver Más Que se note Porque tú vas aquí Y empiezas a correr Y a saltar Y ¿Sabes? Y no te ahogan Pero en un juego lineal Sí que se podría ¿Sabes? Se podría ver Hola Charles Estas personas no se han dado Cuánto están Puscando su lucha Gracias por venir Claro El jefe Es 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 muy ¿Para que puedas hablar con él? Sí Es por qué No He's in his tent Joe I'll wait for you here Hello Come in Mr. Morgan I'm so glad you could make it How are you? My son My son is foolish But he's still my son I know your son A little He's very brave Very angry He's me How is your father? He's dead a long time He lived a lot longer Than was good for any of us My son probably wishes the same to me I doubt that I want peace I want peace I need my people to be safe All my life I've tried to bring peace But I love my son They'll hang him for treason Treason He is the chief son of a proud nation How could he commit treason? People who have lied to my people for a hundred years or more That's treason Well What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors No Than any chance we had Your friend, Mr. Vanderlund Has ensured relations between us and the army Are worse than any point in the last five years I'm sure he means well But matters are more complex than he understands Me and Charles will try and rescue your son No Yes 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 I ain't got much to lose And you got I'm doing this Charles Where are you? Come on, let's go I need to get his son back a course I just ain't sure how I've been working on that I think there's a way Follow me O sea, los núcleos te bajan más rápido Oh, pal ¿Qué coño, la vaca? O sea, los núcleos te bajan más rápido No, no lo habrán hecho Seguramente porque sería una putada para el que quiera hacer secundarias A partir de ese momento Porque yo si fuese para animaciones Haría las principales Y yo You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch It ain't just on Dutch We all went along with it He saw Eagleflies burn hot And he fanned the flames He's not helping that tribe He's helping himself You see that Or you wouldn't have gone to Rain's fall behind his back I guess I just keep thinking There must be a way to save the situation